Y en estos momentos, damas y caballeros, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hace entrega de un reconocimiento y la llave de la Ciudad de México a nuestra invitada de honor, la ingeniera Katia Echazarreta. Este martes 2 de agosto, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, empregó la llave de la ciudad a Katia Echazarreta, la primera mujer mexicana en ir al espacio. Durante el evento, la funcionaria capitalina señaló que las niñas pueden llegar a ser lo que más anhelan y cumplir sus sueños, desde ser mujeres que viajan al espacio como Katia, científicas, doctoras, veterinarias e inclusive ser jefas de gobierno. ¿Quién quiere ser matemática? ¿Quién quiere ser jefa de gobierno? ¿Quién quiere ser presidenta de la república? Que nadie les pare sus sueños, las mujeres podemos llegar a donde queramos llegar, muchas gracias. La mandataria capitalina reconoce el talento de Katia y también el de todas las niñas y adolescentes de la capital. Por su parte, Katia Echazarreta contó lo que fue de su vida en su infancia y su deseo de viajar al espacio, donde indicó que desde los 7 años llegó a Estados Unidos y pese a los retos ocasionados, pudo cumplir su sueño. Además, señaló que lo primero que necesitan hacer las niñas y adolescentes para cumplir sus sueños es creer en sí mismas. Yo quiero que todas, cada una de ustedes sepa que puede llegar a donde quieran llegar. Si quieren llegar al espacio, pueden llegar al espacio, claro que pueden. Así que por favor, antes de terminar, les repito las palabras. Cada que piensen en algo que quieren hacer, no vayan a decir quiero esto. Van a decir yo voy a hacerlo. ¡Gracias!